bonjour buenos días hoy en este vídeo os vamos a enseñar todas las orejitas gorritas o sombreritos que podéis encontrar en disneyland parís para este verano y por aquí tenemos en la tienda de ratatouille la gorrita 20 euros es preciosa la verdad me encanta y el detalle verdad de la cola me encanta buenísima esta gorra de fly force de la atracción de avenger campus y cuesta sólo 28 euros la verdad que es ideal ahora para el verano verdad lola me encanta mira aquí tenemos esta gorra de los guardianes de la galaxia y cuesta 22 euros y qué te parece esta gorra de web a mí me encanta me parece buenísima porque te puede quedar tanto para ir de sport como para ir con un toque más moderno me encanta y el gorrito es buenísimo mira irreversible las dos formas que tienes de poder combinar el gorrito buenísimo y sale 25 euros está súper bien aquí tenemos las orejitas más básicas normalmente del primer viaje de disney si es tu primera vez son las que sí o sí te tienes que comprar la de mickey y la de mini son ideales básicas la verdad que te pegan con todos tus outfits y cada una cuesta 20 euros no está mal está bien de precio si soy un poquito más original aquí tenéis las orejitas del 30 aniversario homenajeando a campanilla la verdad que son ideales buenísimas cuestan 25 euros aquí tenéis otra del 30 aniversario moradita que salen 23 euros y está también maravillosa con el castillo en medio en plateada que también sale por 23 euros de jack super original maravillosa por 25 euros y ésta me encanta también de jack ya que es que lindo maravillosa y sale también por 25 euros buenísima que también proteger de otra manera un poco más original y más mono por 40 euros tenéis estos colores para combinar en el parque también una nueva colección de disneyland parís buenísima ideal la verdad si queréis brillar un poquito más en el parque tenéis la mini clásica que sale también por un precio de 23 euros y son ideales la verdad buenísimas y como no podía ser menos también tenemos sus orejitas son buenísimas con la concha delante me encanta cuestan 30 euros por aquí tenemos las orejitas que han hecho por el estreno de wakanda forever cuando se estrenó mirad qué bonito el detalle y son preciosas y salen por 30 euros y mirad qué mono estas orejitas de grud con el radiocassette todo por la película de los guardianes de la galaxia y cuesta 20 euros y aquí tenéis las orejitas de baby yoda que salen por un precio de 17 euros son ideales y los fans de baby yoda siempre la querrán estas orejitas del magical pride son ideales y salen por 23 euros muy básica y muy necesaria para el magical pride y mirad qué bonita esta gorra de marvel para celebrar también el pride me encanta y tiene un precio de 22 euros ¿os acordáis de este gorrito que lo sacamos en vídeos anteriores? monísimo y sale por 40 euros la verdad que son monísimas sale por 23 euros las de suri sí que están agotadas pero de estas todavía queda en merchandise mirad esta que bonita que es de mickey que cuesta 25 euros maravillosa para el parque ¿verdad? sí me encanta mirad esta de piratas del caribe monísima también ¿verdad? y sale por un precio de 25 euros esta gorra monísima de monstruos S.A. sale por un precio de 20 euros ideal tenemos aquí esta de mini y la de mickey que sale por un precio también de 25 euros buenísima ¿verdad? para pasar el día en el parque esta borra de cars para los amantes de cars cuesta 18 euros la verdad que está súper bien de precio por aquí también tenemos esta de mini que mona me encanta por un precio de 20 euros y hasta el infinito y más allá tenemos a Buzz Lightyear por un precio de 25 euros ideal me encanta e igualmente también tenemos esta de tigre que cuesta 20 euros mirad esta de mickey de piratas del caribe que sale por un precio de 18 euros me encanta si vosotros también tenéis la fiebre de Stitch como casi todo el mundo por 17 euros tenéis sus orejitas buenísimas, ideales todas las novias o futuras novias que quieran tener sus orejitas de Disneyland Paris con su velo y todo por 23 euros aquí las tenéis, aquí os está esperando y para los amantes de Stitch y para hacer su mitangrid no sería ideal esta Lola claro y encima te protege del sol, de todo el día de los días de calor que nos esperan por 25 euros de la colección del 3 de aniversario que sacaron de campanilla también tenéis esta gorra por 35 euros ideal la verdad, buenísima mirad que mona la gorra de Iron Man y además se ilumina por la noche por un precio de 25 euros y esta gorra monísima sale por 20 euros, ideal la verdad tenéis tantas ganas como nosotras de que abran el Land de Frozen pues aquí tenéis las orejitas por tan solo 20 euros, son ideales y las orejitas de Disney 100 para celebrar a partir del 16 de octubre Disney 100 en Disneyland Paris me encantan, por un precio de 30 euros no está mal para hacer de Disney 100 y las orejitas de Mini Unicornio con su velo multicolor sale por, vamos a ver, 23 euros me encantan, son ideales y por aquí también tenéis una colección que también Disney hizo cuando abrió el parque en 1992 y sale por un precio de 23 euros y esto también del 30 de aniversario de Chipichop que fueron tendencias cuando empezó el 30 de aniversario se agotaron en nada pero la verdad que hay en todas las tiendas, en casi todas sale por 23 euros de Chipichop mirad también que bonita es esta gorra de Mickey super mona, básica pero ideal sale por 25 euros y esta gorra de Mickey, ideal y sale por un precio de 25 euros un poco Mickey enfadado, pero me encanta en esta también, está un poco enfadado Mickey Mickey que te pasa, estás un poco enfadado y esta sale por 25 euros mirad esta que mona de Star Wars por 22 euros esta que es ideal para el Pride me encanta también por 25 esta, también más básica esta de Jedi buenísima, me encanta sus orejitas esta de Darth Vader, todas salen por 25 euros y esta de cuando se celebró el 4 de mayo que también podéis ver nuestro vídeo especial por el día de Star Wars en el canal de Youtube aquí tenéis la gorra de Capitán América por 28 esta de Groot me encanta es buenísima y sale por 25 también y esta de todos los superhéroes por 22, ideal esta es una de mis preferidas de este verano así en vintage y para los chiquillos y para los niños la verdad que es ideal sale por 17 euros y la aleta se mueve todo el tiempo con el viento aquí tenemos a Mickey un poco más moderno por 25 euros esta de Pixar si sois amantes de Pixar y todo buenísima y estas orejitas de Simba por 17 euros son ideales me encantan para todos los amantes del Rey León no podéis quedaros sin ella las orejitas de Jasmine me encantan porque han salido todas de princesa por princesa y la verdad que para todos los amantes de las princesas como nosotras me encantan podéis tener una de cada princesa esta de Jasmine buenísima salen por 30 euros aquí tenemos la de Blancanieves buenísima también, ideal con todos los colores estas son las favoritas de Lola me encanta la que ya se ha comprado la tenéis también por 30 euros de la Bella Durmiente estas son las de Tiana que son muy monas la verdad perfecta para ponerte el vestido de Tiana me encanta, de mi princesa favorita y también cuestan 30 euros y aquí tenéis también la de Bella y Bestia por 30 euros la verdad que son ideales me encantan y si queréis también unas orejas más básicas en las que no podáis arruinar vuestro outfit por 17 euros tenéis estas orejitas de Mickey también aquí de Disneyland París por si quieres apostar por lo seguro ay me encanta esta de Simba con sus orejitas y todo y sale por un precio de 20 euros me encanta queréis una maleta para el cole de Launch Fly pues aquí la tenéis de Guardianes de la Galacia aquí tenéis también el gorrito negro que antes os hemos enseñado toda la colección solo faltaba el color negro porque en Walt Disney Studios no lo tenéis solo aquí en la Walt Disney y en Disneyland Park una de mis súper 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 preferidas que han sacado de Disney 100 son estas de Donald ideales la verdad y mirad por detrás como son me encantan muy colorida ahora para el verano por 35 euros y hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado ya sabéis le tenéis que dar a like suscribiros y compartir muchas gracias Macy